¡Muy buenas para todos aquellos amigos y amigajeros dentro del canal de YouTube! Venimos con el M-Tank Raider, vamos al lío, seguimos avanzando en nuestra aventura. Hemos cambiado a la perguilla del medio por el mono, y a ver qué tal funciona ahora. Voy a desayunar un poquito porque llevo lo que viene a ser 3 horas con el café aquí, todavía no me lo he tomado porque tiene el choc como un perro. Así que venga, vamos. A ver, máximo daño, pim pam, pues esto se lo vamos a poner a este, y esto se lo vamos a poner a este. Este va a ser nuestro full DPS. Necesito la habilidad... Esta. Vale, tengo 6, tengo 6, 6. Vamos a hacer lo siguiente, te reviento con esto. Y te reviento... ¿Esto por qué no es bueno? No es posible. Y con esto te reviento a este. ¡Esto! ¡Esto! ¡Vamos! Lo que no sé es qué pasa cada vez que... Que pierdo vida. O sea, cada vez que muero. A ver, ¿qué más? Añade suerte, 90%. Tuero, gana una carta extra. Este va a ser la hostia. Ese va a ser Dios. Vale, son 7. Podría tirar la de 2. Que se la puedo poner, por ejemplo. A este. Y este puede reventar a este. Ok. Vamos a ver cuánto quita. Vamos a ver cuánto quita, chicos. Con el buffo, más todos los ítems que le he puesto. Ok, me he quitado 23. No pasa nada. ¡Bum! ¡Y doy 81! Está chitaísima. Está chitaísima. José, ¿qué onda? ¿Ese juego está pagando bien? No lo sé, Zapi. Es el primer día que lo juego. Estamos testeándolo. Estamos testeándolo. Me han invitado a un torneo y estoy testeando a ver si me gusta o no. La verdad es que de momento no tengo mucho que decir. Solo la experiencia previa del día de hoy, que me está gustando. Se ve bastante entretenido. Me recuerda mucho a Axie... Me recuerda mucho a Axie y B2. Son 8. Tengo 4 y 4. 4 y 4. Ataco a todos. Ataco a todos. Voy a hacer un doble ataque a Oe. ¡Ahora! ¡Qué malito! ¡Ah, bueno! ¡Ja, ja! ¡Qué malito! Doble ataque a Oe. Con 36 a 2. Seguimos comiendo. ¡Toma! 58. Crítico triple. ¡Y está! Ok. Vale. Lo que me gustaría saber es cuántas cartas puedo tener en mano. Esto estaría guay saber. Es muy necesario para torneo saber eso. A ver... Vale. Nos vamos a curar la perra esta a Fulete. Nos la vamos a curar a Fulete. Así que vamos a protegerla. Y vamos a meter un doble de esto. Y ya está. Se queda así. Atento al lato. Me la protejo. Los golpes van ahí para la perra esa seguro. Va a querer matármela. ¿Veis? Me quita menos. Me la curo. En su puta cara. Como síntesis. Y hala. Y... ¡Bum! ¡Bum! 84, 84. Y me curo en tu puta cara más. Let's go. Vale. Ahora ya me los podía matar con ataque AOE. Lo que vamos a hacer es... Me curo al bicho este. Meto Town. Metemos el ataque AOE. Este. Que quita de 20 y tanto a todos. Y el de 5 este. Que quitaba... A todos también. Pues listo. Seguimos. Seguimos avanzando, chicos. Qué chulo está. Me está gustando mucho. Toma, tornadito. Critiquito de 60. Ahí está. Vale. Me quita 30. Me puede pegar solo el dicho S. Me he metido TAM. Sin problema. Me quita 61. Y... 40. Ese bocadito me ha dolido. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Espérate que se me cae la galleta. Vale. Ok. Vale. La guadaña de la muerte se la va a llevar este. A tomar por culo el bicho ese. Después vamos a meter el golpe loco al bicho loco. Y por último... Vamos a hacerle un Demon in the Patri. Demon in the Patri con este. Y me curo 5. No voy a gastarme más energía. Solo eso. No se están defendiendo. Así que no pasa nada. ¡Ay! Se ha puesto escudo, hijo de puta. Criticaso. Igualmente lo mataba sin crítico. Pero bueno. Un salazo en la frente. Y el bicho este podía haberlo matado, pero... Pero se ha quedado con 17 porque lo ha puesto en defensa. ¡Qué cabronazo! Vale. No pasa nada. Porque ahora lo que hacemos es... Esta me la quiero guardar, tío. Me la puedo... Le puedo pegar y... A tomar por culo. Venga. Le pego, me curo y lo mato. De una. Sin gastarme más nada. Vale. Me pega 32. No pasa nada. ¡Hijo de puta! Deja de pegarme, cabronazo. ¡Dios! Se está volviendo loco el puto bicho. ¡Qué cabronazo! Se ha vuelto loco. Me ha reventado a los bichos. Pero tengo un montón de cartas. Ahora tengo cartas y energía. Es lo bueno. Ahora puedo hacer lo que me salga los cojones. Con su orto peludo. Así que atentos. Me hubiera gustado que me hubiera tocado la de cura. Pero no me ha tocado. Así que como no me ha tocado la cura. Lo que vamos a hacer es... Me meto protección y daño. No. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. La protección y el daño se lo vamos a meter a este. Este va a meter ráfaga a Oe. Va a pegar... Con esto a este. Y me quedan tres puntos para matar al de arriba. Que sería este. Aunque... Bueno, sí, sí. Lo hacemos así. Me reviento a este. Perfecto. Se queda uno vivo solo. Vale. Me pongo fullete a ese. Lo defiendo. Vale. Me está pegando a ese. No pasa nada. Me pega a ese otro. Me voy a pegar a ese. Sin problema. Falazo. No veintitanto. Fueguecito. Se queda con veintitanto. Y... Joputa, no lo he matado. Qué cabronez. No pasa nada. Un ataque a Oe y es muy mal. Está bien la cosa. Necesito curarme sí o sí. Si no voy a parmarla. No. Vale. Me protejo. Y meto un doble guadañazo. No. Mejor meto esta. Me carga uno. Si pego crítico, mata al otro. No sé yo, eh. Son de dos. Mira. Meto guadañazo a este. Con este le pego. A ese. Y con esto... Se queda uno vivo solo. Me curo en su puta cara. Fotosíntesis. Vale. Me pega al que me he puesto la defensa. Genial. Me pega al que me he curado. Genial. Salto el tigre. A tu puta casa. Nada. Falla el golpe ese. Doble guadañazo. A tu casa también. Vamos. Y queda el último. Que le vamos a meter un cabezazo. Rapidito. A ver. Le vamos a meter con... Lo suyo sería... Si le pego con esto, me curo. Así que venga. Con esto ya está. Que me pegue. Me pegue un golpecito. Te pego otro golpecito. ¿Qué pasa? Venga, bien. Tenemos dos mil de cofre ya. Vamos por la once. Vale. Ok. Se me va a morir el mono. El puto mono se me va a morir. Creo que me voy a meter un doble ataque. Sería esto. Esto. Y esto. Full ataque hoy. El mono se me va a morir. Podrías tunear, pero... No sé yo si me va a venir bien. Monos de la noche. El mono no pega, eh. Un puto mono no pega. Me cago en la madre que me parió. Se ve que ya voy a usar el stun en vez del ataque del mono. Bueno, da igual. Ha sido un pequeño fight. Ok. El mono falla. Es muy importante el saber eso. Si vas a cagarla con el muñeco, mejor no lo use. Vale. Me protejo. Meto un salazo. Nada. Me protejo este. Ah, no. Esa ya es la de... No tengo la energía. Vale. Vamos a ver. Me protejo con este y meto town. Meto un cebollazo. Ha dicho este. Ha tomado por saco. Meto. El ataque a todos. Para que se quede con menos vida el otro. Me quedan tres. Sería dos para este. ¿Y esto cuánto quita? Esto quita setenta y en caso de ese... Vale. Por si no llega a meter... Sí, mete el crítico. Nada, sí. A tu sa. A tu sa. Y a tu sa. Y a tu sa. Vale. Mete town. Va a todos los golpes para el medio. Sin problema. Ok. Me defiende ahí. Me enchufo. Pam. 109 para su orto peludo. Me quita sesenta. Uy, ya mismo está casi tieso. Ok. Sesenta. Cuarenta y cinco. Y cuarenta y ocho. Genial. Vale. Se me queda con setenta y cuatro de vida. Saltito el tigre. O dos veinticuachu. Vale, vale, vale. No está mal. No está mal. Ya bicho este se me va a morir. No tiene el de este. Así que sería. Vale. Sería meter esto. No. ¿Cuánto quítale tú? Quita cuarenta. Una puta mierda. Bueno, no pasa nada. Me cargo a ese. Vale. Meto el fuego. Y te puedo tirar a las dos. Me he liado. Me he hecho una picha un lien. No sé a quién coño le voy a pegar. Perdón. Con esto. Este uno no este. Con esto. Me cargo a este. Con esto le meto al que sea. Al que sea. Con esto le meto a este. Y con este mato al otro. Ahora sí. Me he hecho una picha un lío. Vale. Me quedan cuarenta. Me quedan catorce. Hijo puta. Me ha pegado dos veces. Qué cabronazo. Qué cabronazo, chicos. Asma 120 al frente. Por hijo puta. Asma 158. Por cerdo. Me quedo una vida, eh. Tengo miedo. Si hago esto me va a pegar dos golpes, tío. Da igual que me pegue. Me va a pegar tres en real. Uno. Toma, perro. De puta casa. Adiós. ¡No te ve la gorda! 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 ¡Aquí estoy de nuevo! ¡Hija de tierra! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Mira, llevo cinco cofres. Ya mismo he llegado a los cuatro mil. Me mata uno más y muero. Así que el cabrón este va a perder. Tengo que defenderlo. Tengo que defenderlo. No tengo cartas de defensa. Así que lo que voy a hacer es me la protejo. Le meto un doble guadañazo. Le meto un fuegaso. Y me faltan cinco puntos. ¿Qué va a ser? Una de tres y una de dos. ¿Qué va a ser? Esta de dos. Y esta de tres. ¡Wow! Combo completo. Tengo miedo, eh. Dice, tu orto me pertenece por derecho divino. Vamos a verlo. Me pongo el círculo de fuego. 20% de defensa. Me pega. A ver a quién le va a pegar. Vamos. A todos. Bien, bien, bien. No pasa nada. Aguanto. Me quita 46. Me deja con 17 de vida. ¡Pum! Salgando 51. Cierro el orto. ¡Pum! 120. Dos deportes. Dos de 30. ¡Chau! 86. Y fuego. 168. Tenía 1.500 de vida. Se ha quedado con 1.000... O sea, se ha quedado con 945, eh. Cuidadito, Manuel. Cuidadito, Manuel. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué bonito, mira, qué bonito, mira, qué bonito! Me acabo de poner cachondo. Mira, meto down. Me ataca a ese. Me curo a la perra esta para que no muera. A ver si no me pega un AOE y me la mata antes del tiempo. Pero bueno, yo creo que yo ataco primero, eh. Yo creo que yo ataco primero. Y para... Por si muere... Bueno, si muere es perdido. Si muere es perdido. Así que no hay mucho más que decir. Son 6 puntos. 6 puntos. Las 2 de 3. Las 2 de 3. Meto esta para curarme y esta jueguecito. ¡Oh, oh, oh! ¡Venga! ¡Aguanta, chiquitina! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Me curo! ¿Vale? ¡Vamos! ¡Aguanto! ¡17 de vida! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡No! ¡No! No me podía curar antes de tiempo. Bueno, he conseguido un montón de experiencia, eh. 5 cofres más. Vamos a abrir los tesoros que hemos conseguido ahora mismo. Hay solo un tesoro. Tesoro de bronce. Bueno, ve que... ¡Vamos! Nueva habilidad. ¡Toma! Más cositas. Más cositas para mí. A ver, le damos a Shop. Le damos a Offer. Tengo un cofre free. Vamos a abrirlo. A ver, ¡qué nos toca! ¡Qué nos toca! ¡Tengo miedo! ¿Qué ha pasado? Ah, que tengo que darle. Tengo que cliquearlo. Tengo que acariciarlo. Le acaricio cofrecito, cofrecito. ¡Jámalajá, jámalajá! ¡Dame un dinero muy bonito! ¡Jámalajá, jámalajá! Vamos, le acariciamos la orejita. Le acariciamos la orejita. ¡Mira qué contento se pone! ¡Mira qué contento se pone! ¡Le damos clink, clunk, clunk! Y a ver qué nos toca. ¡260 de dinerito! No sé si es mucho o poco, pero bueno, gracias. Algo es algo. Algo es algo. Injali 27. Sed. No se abre solo. Sí, sí, no se abre solo. Hay que meterle la llave bien profundamente. Vale, 5. Pues... Pero ya no sé si gastarme la habilidad en esta, que no la estoy usando. Vale, el Wukong. Wukong, no tengo ninguna habilidad nueva. No. Vale, fuera el Wukong. Lo que no sé si puedo cambiarle las esquilos, ¿no? Tengo las que tengo y ya está, ¿no? Eh, mira, hasta si puedo. Gana el Wukong 6%, me va a 25. ¡Tabam! Lo que yo no sé si puedo ponerme... ¡Ah! Esas habilidades me las puedo meter en el orto, creo yo. ¡Claro! Solo tengo estas habilidades. Las puedo cambiar. Las puedo cambiar. Yo creo que las puedo cambiar, ¿eh? Sí, 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 sí que puedo, sí que puedo. Aquí pone equipada. Es decir que esta... Esta no la tengo equipada. Vale, interesante. Interesante. Pues esta la voy a cambiar por la que pega un golpecito chico de esto de mierda y no hace nada. Esta. La voy a cambiar por esta. Y meto eso. Sí. ¡Ay! ¡Cuántas cositas estamos aprendiendo! ¿Cuántas cositas estamos aprendiendo? Pues entonces, espérate. A ver si puedo cambiarle las habilidades a la perra esta también. Que esta tiene un montón de habilidades ahí. A ver. Vamos a ver. Tengo equipadas estas. No tengo más. O sea, estas las que tiene son las que... Así que las puedo mejorar. ¿O no? Vamos a mejorarlas. Seguimos mejorando nuestros personajes. Vamos. A romper culitos. Me cuesta 20. Me da igual. Si es que... Tengo dinero, sobra. Tengo dinero, sobra. Soy del páramo, nene. Soy del páramo. Y ahora esto por aquí. Vamos. Vamos. ¡Dinerito! ¡Tama, dinerito! ¡Mejorame las cartas, perra! Vale. Ahora faltaría este. Ah, este sí tenía la habilidad que yo quería equiparme, que era esta. Y no... Claro, no me la podía equipar porque no me la había equipado. Por eso no la tenía. A ver. Vamos a... Hay una habilidad que no me gusta de este. Que está por aquí. Esta es la de 51. Esta me la voy a cambiar. Sí. La de 51 me la voy a cambiar. Toma por culo. Quita del medio, perra. Pongo esta. Esta está bien. Me curo todo. Con eso voy a aguantar un poquito más. Joder, coño. Joder, coño. ¿Cómo va a cambiar la cosa ahora, eh? ¿Cómo va a cambiar la cosa? Espera, ¿me la puedo mejorar? Y me la puedo mejorar encima. ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos. De curar 43, yo digo que cura 52 por lo menos. O 50 y algo, ¿eh? 50. ¡53! ¡Vamos! ¡53! Está bien. Está bien la cosa. Vale. Ahora sí. Vamos a... Oh, espera, que tengo otro cofre. Pues venga, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Todo lo que sea en cofre, yo lo hago. ¡Y esta! Más cositas. Toma. Ya puedo aprender la de Juspin. Jushi, Jushi. Vamos a aprenderla. Vamos a colección. Ey, no tengo la suficiente, ¿no? No. Bueno, son 12, ¿eh? Venga, chulo. Venga, chulo, que a lo mejor. Pues ya está. Pues listo. Vamos a limpiar. Mira, otros 600 tengo de eso. Seguimos, seguimos con la terra esa. Esto tenemos que pasárnoslo. Tenemos que pasárnoslo. Así que let's go. Vamos a seguir con la aventura. ¿Cómo era? ¿Aquí? Aquí. Listo. Bueno, pues para que no se haga muy largo el videíto de YouTube, deja tu like, comenta, suscríbete y todo ese caso que se dice por aquí. Vamos a seguir con la aventura. No lo lograremos pasar en la siguiente. ¿Quién sabe? No lo lograremos ahora, chicos. No lo lograremos hoy. They're trying to...